Vuelve Claro que volverás, vuelve a la realidad Vuelve al máximo un brujo que te da la claridad Levan las cosas de otra forma en la rivalidad Vuelve desde el más allá La vida tiene canto y desencanto si estás mal Las rimas sabrán cómo pagar esto en su lugar Sabes que muchos caen cuando dicen ya no más Vuelve a la realidad Si vuelves una vez la segunda no está de más Si vuelves a la tierra con la ley de gravedad Y por el mismo camino ya tú volverás Volverás a tu lugar Vuelve por tu aire Tu vida pide sangre Tu alma tiene hambre Vuelve, se ha anunciado mi revelación Vuelve, ya no corre mi maratón Vela, 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 vela Vuelve, se ha anunciado mi revelación Vuelve, ya no corre mi maratón Vela, 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 vela Y volverás al máximo en brujo Volverás a tu sangre, hijo Volverás con la misma piedra Volverás como un fungeral Como todo sube, ahora baja Y volverás a cortarte con la misma navaja Y volverás como un perro arrepentido Volverás como unirte a tu raza Y volverás a sentirse suyo Mi vida en los puntos de locura Enmotiva mi vida, mi clima Mordida, derrima, derriba Se ha anunciado mi revelación Vuelve, ya no corre mi maratón Vela, 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 vela Gracias por ver el video.